Y vamos a charlar con la plataforma Despegar, porque está registrando un aumento en las búsquedas para las vacaciones de invierno, sobre todo de viajes al exterior. Muchos argentinos que ya levantaban las restricciones casi, podríamos decir, por completo en distintos países después de la pandemia y con un tipo de cambio que hoy está más bien planchado, que si pensamos el costo en dólares termina siendo quizás a veces más atractivo vacacionar en destinos del exterior que hacerlo en algunos de acá, que también vienen aumentando bastante. Y al margen de eso, destinos incluso más de lujo, que vienen creciendo muy por encima de lo que eran las expectativas iniciales. Lo tenemos en contacto a Alejandro Festa. Él es gerente de hospedajes y servicios turísticos de Despegar. Y como especialista que es en el rubro de la hotelería especialmente, Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Quería consultarte para arrancar esta charla. ¿Cómo viene la demanda de hoteles en el extranjero? Gente que hoy ya está planificando sus vacaciones y opta por hospedarse en hoteles de alta gama, de media gama. Bueno, un poco cómo están viendo esta tendencia. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces para las búsquedas para el verano, sería más o menos ya diciembre, enero y febrero. A nivel nacional, las búsquedas están aumentando o aumentaron en los últimos días a un 136% versus el promedio que veníamos trayendo de meses anteriores, mayo, junio y julio de este año. Y a nivel internacional, las búsquedas crecieron un 108% y lo comparamos con el mismo periodo que te acabo de mencionar. Si hablamos de destinos o los rankings de destinos más importantes que tenemos y que es lo que más se están buscando para lo que es internacional, tenemos como cuatro o cinco destinos muy importantes que son generalmente siempre los mismos, como Río Janeiro, Florianópolis, Santiago, Chile, Madrid y Miami. Eso en cuanto a lo que es destinos internacionales. Y para lo que es nacional, generalmente siempre tenemos Buenos Aires y todo lo que es la costa atlántica y destinos del sur, como Bariloche, San Martín, Villa Angostura. Y también tenemos destinos muy importantes como Iguazú, Mendoza y Salta, que también están siempre en el ranking de los destinos más buscados. Alejandro, respecto de este incremento que ustedes vienen viendo en lo que se refiere, un 136% para destinos nacionales, ¿creen que ya arrancó la venta de la temporada, va a seguir siendo superior a media que pasa en las semanas y se aproximen las fechas de las vacaciones? ¿Creen que van a tener un porcentaje mayor de ventas o este sería como un tope o un número al que se podría haber llegado y ya se estabilizarían ahí? Mira, generalmente y por experiencia de años anteriores, los niveles de búsqueda siempre aumentan acercándose un poquito más a la fecha. En Argentina, generalmente, la anticipación promedio de compras es de entre 55 y 60 días para las temporadas. Entonces, nosotros creemos que por ahí, pasado octubre, no te olvides que siempre los fines de semana largos de octubre se utilizan mucho, la gente viaja a los destinos y a veces averigua, investiga y después hacen sus reservas. Con lo cual, si vos me preguntás a mí, la tendencia es que este crecimiento o este aumento en las búsquedas en las próximas semanas pueda llegar a aumentar un poco más, sí. Este 136%, perdón, dijiste que es comparado a los meses anteriores o el año pasado? No, comparado a los meses versus el promedio de mayo, junio y julio de este año. ¿Y cómo estamos respecto de esta misma época del año pasado? Que era una época también bastante especial, ¿no? Porque mucha gente estaba anticipando consumos. Totalmente. En general, también teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos diferentes eventos de industria, como previaje, por ejemplo, que este año no lo tenemos, pero en general siempre se mantiene más o menos estable con años anteriores, ¿no? Si vos me preguntás a mí, yo creo que este año la gente está un poquito más, si querés, reticente todavía. Por eso yo creo que en las semanas subcidentes, yo creo que va a aumentar un poquito más el nivel de búsqueda, seguramente. Alejandro, también hay una realidad que tiene que ver que si uno mira las estadísticas del INDEC, el sector, si bien es un sector que como que incluye un montón de rubros y hay que también hilar un poco fino para sacar una generalidad, pero también hubo momentos donde aumentó por encima del índice general de precios, ¿no? Del IPC. Y hay como una creencia también entre muchos argentinos de, por ejemplo, ahora la costa, bueno, no, porque se avivan y suben los precios, quieren recuperar todo lo que no ganaron durante todo el año, mejor me voy a Brasil porque es más barato. ¿Están viendo una paridad de precios en algunos destinos como las playas de Brasil, que es un clásico entre los argentinos, vos ahí nombrabas Río y Florianópolis como los más buscados, de precios que resultan similares y quizás ahora que el tipo de cambio hoy, ¿no? Porque nunca se sabe en este país, si bien una evaluación cambia todo, con un dólar quizás más planchado la gente dice, bueno, no me voy a la costa, me voy al sur de Brasil. Digo, ¿se está viendo como esa tendencia de aprovechar esta ventaja competitiva que hay hoy a favor de un destino como Brasil? Mirá, la verdad es que las tendencias siempre fueron las mismas. Vos me contaste esto y esto es algo que escuchamos siempre, de que como la temporada dura dos o tres meses, siempre quieren hacer tal o cual cuestión con los precios. La realidad indica otra cosa, porque después los porcentajes de ocupación son siempre altos en la costa. Los públicos que viajan a diferentes destinos también son diferentes. Entonces, de repente, el que va a Brasil no va a la costa argentina. Entonces, yo creo que la realidad es que después en la costa argentina termina habiendo la ocupación buena que se espera y en Brasil lo mismo. No es lo mismo viajar a Brasil que viajar a la costa argentina, claramente. Los costos también son diferentes, porque vos pensás que viajando a Brasil también si va a una familia tipo tenés que sacar los vuelos para cuatro personas, las estadías para cuatro personas, los gastos de alimentación y demás para cuatro personas y también lo mismo pasa en la costa. Entonces, la verdad es que los costos terminan en algunas oportunidades, terminan siendo los mismos. Entonces, el que dice Brasil va a elegir Brasil siempre para veranear y el que elige la costa argentina también va a seguir eligiendo la costa argentina. Con lo cual, este es un comportamiento o un comentario que se escucha siempre todos los años y después las temporadas terminan siendo buenas, tanto en lo que es el mercado internacional como en el mercado doméstico. Alejandro, hace un mes, un poquito más, a fines de agosto, ustedes lanzaron la posibilidad de comprar viajes al exterior pagando en cuotas en un contexto en el que todavía sigue habiendo una prohibición del Banco Central de financiar consumos en el exterior con tarjeta en cuotas, pero ustedes asumieron un mecanismo diferente, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron para poder llevar adelante esta estrategia sorteando esta regulación que sigue vigente, ¿no? Claro. Bueno, la regulación sigue vigente, como bien vos lo decís. Lo que nosotros hicimos fue encontrar una posibilidad o desarrollar una posibilidad que es exclusiva para los clientes de despedar, que puedan comprar paquetes y hoteles al exterior hasta tres cuotas sin interés. Esta opción que nosotros ofrecemos por el momento la tenemos disponible únicamente en los canales telefónicos y en las vías sucursales físicas que tenemos en el AMBA, ¿sí? Y la condición para que esto funcione es que el viaje tiene que estar pagado en su totalidad al menos siete días antes de la fecha de salida. Bien. Entonces, de esta manera, el pasajero sí tiene que adelantar su compra, el cliente sí tiene que adelantar su compra y poder pagar estas tres cuotas previo a ingresar al establecimiento donde compró o a tomar el vuelo que compró, ¿sí? De la misma manera funciona con todos los medios de pago que puede comprar en cuotas también en despedada. No nos olvidemos que nosotros tenemos un abanico bastante interesante, ¿sí? Para, por ejemplo, efectivo, rapid pago, pago fácil, eso lo pueden utilizar únicamente en la primera cuota, pero después pueden, digamos, combinar opciones de pago para poder realizar su viaje. Ejemplo, una tarjeta de crédito y otra parte con débito. Todo esto lo habilita, como te decía, el canal de venta asistida o las sucursales, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede pagar estas tres cuotas antes de viajar. O sea, siempre son cuotas en pesos, estamos hablando. Sí, son las cuotas en pesos. Ahora, si uno quisiera ir a comprar y pagar, por ejemplo, en una sucursal de forma física con dólares, es una modalidad que también están aceptando, ¿no? Digo, porque hoy quizás es más barato comprar un paquete con dólar blue, dólar MEP, que se mantienen estables o a la baja, según el día que miremos, versus el turista, que sigue siendo una cotización más alta. También, sí, lo pueden hacer. Por eso te decía, nosotros hoy habilitamos todas las opciones de pago posibles para darle al pasajero la mayor, digamos, la mayor o único de oportunidades de pago. Si vos entras a nuestro site, vas a ver un montón de opciones. Y en estas tiendas físicas, en los canales asistidos, justamente tenemos personal que te puede ayudar a que vos puedas hacer tu pago. Si querés pagar en efectivo dólar, también lo podés pasar. Bueno, clarísimo, Alejandro. Muchas gracias por este contacto. Para terminar muy, muy breve, Colapinto también es un fenómeno que está generando mucho interés y argentinos buscando ir a verlo, ¿no? Para cerrar rápido a ver cómo viene ese tema. Totalmente. La verdad que la Fórmula 1, sobre todo ahora con Colapinto como estrella de la Fórmula 1 y sobre todo de nuestro país, para que vos te des una idea, por ejemplo, para el Gran Premio de Brasil, hubo o hay en realidad para el 3 de noviembre, un aumento del 340% en lo que son las búsquedas de las últimas tres semanas para San Pablo, por ejemplo. Sí, un montón. Entonces, y para lo que es el 20 de octubre ahora en Estados Unidos, tenemos un aumento aproximadamente del 115% de las búsquedas para viajar a Austin. Entonces, realmente, esto de tener un argentino dentro de la Fórmula 1 despertó el interés de muchos de querer viajar a verlo y apoyarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, mi madre. Y de nuevo, saludos a la gente. En fin, gracias por la nota. No, gracias a vos. Escuchábamos a Alejandro Festa, gerente de hospedajes y servicios turísticos de Despegar.